Banco República, nuestro banco país. Y como toda esta tecnología también necesita de conocimientos agronómicos, Bainal ha incorporado un agrónomo precisamente para llevar adelante el asesoramiento a quienes adquieran este tipo de equipos. Estamos con Ignacio Grasso, quien es el agrónomo precisamente que trabaja junto a Miguel y al resto del equipo para la parte técnica de estos equipos. Contame un poco cuál es lo principal que tiene que saber un agricultor para hacer uso de estos equipos. Bueno, en sí es un conocimiento bastante sencillo. Son equipos muy autónomos en la parte operativa, pero de la parte agronómica mismo, para destacarlo, es mucha tecnología aplicada, con lo cual el modelo nuevo, como ya se fue presentado, el T40, trabajando con moquillas centrífugas y distintas variables que se ponen configurando sobre el equipo, se puede ir adecuando en función de lo que va a aplicar, sin hacer modificaciones de cambios en el equipo, como de boquillas y demás, ir adecuando el tamaño de gota y tipo de mojado que va a hacer sobre el cultivo. Lo cual lo hace un equipo muy eficiente, ya sea a la hora de aplicar un fertilizante foliar, como se está trabajando mucho, el quemado es muy eficiente por el tipo de mojado de canopio cuando se aplican los herbicidas, y cobra mucha relevancia en lo que es la eficiencia y la calidad de la aplicación utilizada. Quedó bastante claro a través de la explicación que nos dio Miguel, que la eficiencia, el costo-beneficio de estos aparatos, sustituye con amplitud y con menos costos un mosquito, por ejemplo, y con trabajos mucho más rentables, digamos, no te pisa el plantillo, podés utilizarlo y llevarlo a donde quieras, en fin, y con una rapidez, con un uso de trabajo diario que llama la atención. Sí, son, como bien dijeron, son muy eficientes a la hora del no pisado, se puede entrar en cualquier momento, no hay limitantes por ese lado, pero yo hago mucho hincapié justamente en los fundamentos agronómicos de la parte de eficiencia en el uso de los caldos, por ejemplo. Cuando uno va a hacer una aplicación agrícola, generalmente piensan en aplicaciones tradicionales, en el entorno de 60 litros para arriba por hectárea, con lo cual de concentración de principio activo, tirado efectivamente por superficie, es lo menor en proporción al caldo. ¿Qué permiten hacer este tipo de equipos con aplicaciones más concentradas y de menor volumen? Se reduce la cantidad de agua a utilizar, se le permite hacer un filtrado al agua o trabajar con agua de más calidad, con lo cual se está aumentando la calidad del caldo a utilizar. Eso, trabajando en conjunto con el perfil de mojado, como bien se comentó recién, hace que sea extremadamente eficiente el caldo que se está utilizando. Con mucho menos deriva, ¿verdad? Con menos deriva porque está la turbulencia justamente de las hélices que trabajan sobre esto. Pero en lo que respecta al volumen de agua, que no es nada menor, si se está trabajando con agua de pozo, por ejemplo, que no es recomendable que se usen en ningún tipo de aplicaciones, o aguas que son tomadas de un arroyo, muchas veces hay concentraciones de minerales o sales duras que afectan la eficiencia del uso de los herbicidas. Entonces, al trabajar con menos volumen de agua, se le están agregando menos partículas que estarían afectando el producto químico a utilizar. Con lo cual, se podría aseverar de que se está trabajando con un producto mucho más puro y eficiente, en una calidad más pura y concentrada. Con una micro gota y un mojado más homogéneo, las eficiencias del uso del pesticida son buenísimas. Banco República, nuestro Banco País.